Yo soy una voz en off de todos los servidores penitenciarios que como yo tienen 18, 19 años y están trabajando en los centros de corrección que no pueden hablar porque tienen un acuerdo de confidencialidad que le hizo firmar la Procuraduría, que no pueden hablar nada que pase. Ellos dijeron, tú eres la voz de nosotros, dile a ellos todo lo que está pasando. Te desvincularon, tú tienes madera, dale, tú conoces de lo que nosotros carecemos. Dile al pueblo, dile al país, la realidad de lo que nosotros vivimos y de lo que viven los privados de libertad. Bienvenidos a Somos Pueblo TV, yo soy Eduardo Sánchez Tolentino, El Piro y Ricardo Ripoll por aquí, una vez más, dándole las gracias como siempre a esos seguidores y recordándole a aquellos que nos ven y no nos siguen, que se tomen un segundito y le den a suscribirse ahí que nos ayudan muchísimo y a ese dominicano disperso por el mundo, la diáspora, para los que no lo saben eso es lo que significa diáspora. Un millón de gracias, señores, que ustedes son un soporte fuerte, no solo para Somos Pueblo, pero para el país también, con todas esas remesas, todos los impuestos de más que le cobran aquí cuando van a entrar y todo eso. Señores, nosotros tenemos una invitada hoy que ha sido víctima de una desvinculación, ustedes segurito lo vieron en un video que se hizo viral por las redes sociales, que habló con mucha propiedad, mucha coherencia y hasta considerada, ahora que uno fuera de cámara ha hablado más o menos del tema y cuál fue la razón de esa desvinculación y vamos a hablar con ella para que ella nos explique también algunas cosas del sistema penitenciario y sistema carcelario. Así es, señores. Miren, hay una situación ahora en la cárcel en República Dominicana y dentro de esta situación ha salido a relucir un incendio que sucedió en la cárcel de la Victoria, en el penal de la Victoria, que costó mucha vida, más de lo que dicen las autoridades, lamentablemente. También hubo otro incendio que no pasó a mayores, gracias a Dios cambiaron a la coronel que dirigía al centro penitenciario. Sin embargo, nosotros hemos estado hablando con personas que tienen conocimiento del mundo de la cárcel y lo que nos dicen es que la Victoria muchas veces se está utilizando como una pantalla, no es que no han pasado muchas cosas feas y lamentables y tragedias, que uno no quiere que pasen, han pasado, pero que se le da más visualización a lo que pasa en la Victoria que a lo que ha pasado en otras cárceles del nuevo modelo penitenciario que aparentemente se encuentra en un retroceso. Inclusive, a mí de primera mano me han dicho, Espiro, pero aquí esto es el nuevo modelo y aquí lo que están agarrando el epíteto a todo el mundo, aquí hay drogas, hasta peor que en alguna cárcel del viejo modelo y que la que controlan los militares, que la fortalece. Entonces, nosotros vimos un video de Jennifer Cordero, que fue una agente BTP, que es lo que le dicen los famosos azulitos. Antes de eso, ella también trabajó en el viejo sistema y ella fue desvinculada porque hizo su trabajo y yo ni se lo voy a explicar, yo le voy a pasar la palabra a ella, le vamos a dar la bienvenida para que hablemos de la situación que tú denunciaste en ese video que se hizo viral y que también comentemos tú con tu experiencia, que viene desde el viejo modelo hasta el nuevo modelo, cómo tú ves que ha evolucionado o que ha retrocedido el sistema penitenciario con el paso de los años. Bienvenido, y si puedo pegarte un ching al micrófono para que... Exacto. Buenos días, gracias a ustedes por la oportunidad realmente y por haber visto mi video, de verdad que sí. Jennifer Cordero para la teleaudiencia de Somos Pueblos y estamos aquí para hablarles de mi denuncia sobre el video que se hizo viral a raíz de que el día 8 de enero de este año, en mis funciones, era supervisora de agentes penitenciarios, como decía Eduardo de los Azulitos, en la cárcel Najayo Hombres, con la asesinación, está encargada del personal, el enlace de gestión humana, o sea, era el enlace entre básicamente la Procuraduría o la Dirección General de Prisiones y Najayo Hombres con todo lo que tiene que ver con el personal. A raíz de ahí descubro que un colaborador que sí encontré en un inventario, un listado general que se envía todos los 25 de cada mes hacia el nivel central para controlar eso, controlar que las personas que estén en ese lugar sean los que están trabajando y no haya una fuga, que el colaborador que voy a dar el nombre, porque hay que darlo, Pedro Rubio Félix de la provincia de Barahona, agente 20B, estaba cobrando el año 2022 sin estar asignado a ningún centro ni a ninguna cárcel. Nos contactamos con el colaborador, inmediatamente descubrimos esa falla y tenemos un audio donde él nos dice que él fue a gestión humana de la Dirección General de Prisiones, que alguien, que él no recuerda el nombre, le dijo que él estaba trasladado para Monteplata, él dijo que no iba a ir porque era muy lejos y él es de Barahona. Esa misma persona, que ese gobierno, perdón, no recuerdo el nombre, le dijo que se fuera a su casa, que él o ella le iba a llamar para ubicarlo en otro lugar más cercano y él se quedó en su casa desde agosto y nunca lo llamaron, pues nunca tampoco se presentó hasta el 8 de enero que yo lo descubro. Yo llamo a mi superior inmediata, la licenciada Ángela Mariel Santos, quien es en estos momentos la encargada de gestión humana de la Dirección General de Prisiones y le explico lo acontecido, le hago un informe con todo detallado, cómo pasó todo y ella comienza a cuestionarme, a decirme cómo es posible que yo se lo estuviera enviando durante un año. Yo le dije, no podía sacarla del listado general de empleados si ustedes no me envían otra carta de ruta con un destino diferente, ya sea hacia un centro o hacia una cárcel pública. Bueno, en eso, llegamos al mes de febrero, me llaman de la Procuraduría y me dicen que debo de ir al tercer nivel. Todos los agentes penitenciarios, el personal que trabaja en prisiones sabe que cuando te mandan al tercer nivel de la Procuraduría o te van a suspender o te van a desvincular. Caliente. Caliente, fuego. Y yo lo sabía porque yo era enlace de gestión humana, pero nadie me quería decir para qué era. Bueno, llegué allá, cuando llego me encuentro el encargado de relaciones laborales y me dice que la dirección del modelo penitenciario, de la dirección de prisiones, había solicitado mi desvinculación por conveniencia institucional por mal manejo de documentos. 18 años de carrera, todos los que han trabajado conmigo, mis compañeros me conocen y las reacciones ustedes las pudieron ver ahí en el video de Instagram, que no es una persona que viene aquí a decir una cosa por otra, es de respeto, de compromiso y de lealtad a mi institución. Yo le digo, pero ¿cómo así? Sí, yo le digo, pero déjenme ver el expediente que ustedes tienen para solicitarme una desvinculación de conveniencia institucional por mal manejo de documentos porque tengo que tener un folder así de irregularidades en esos 18 años. Ella me dice que no puede mostrármelo, ¿por qué no? Porque eso es un derecho que tiene la institución de prescindir de mi servicio cuando ella entienda que yo no le sirvo básicamente. Yo le dije, pero es lo que he hecho para no servirle. Salí de ahí, no le firmé porque yo sabía que si le firmaba ella no iba a tener derecho a ayuda ni nada. Contacté a alguien en la Procuraduría, le expliqué el caso, subió conmigo al tercer nivel, nos reunimos con la encargada de edición humana, con la señora Erika de la Procuraduría y la encargada de Relaciones Laborales Mayra Tejada. Ahí ellas sacaron lo que supuestamente, ahí sí me enseñaron, cuando ese grande habló, ahí sí me enseñaron el expediente que anteriormente no quisieron enseñarme. El expediente tenía tres hojitas, una amonestación y él no tiene una amonestación en una institución en 18 años porque se me extravió algo. Eso yo la firmé con gusto porque hay que ser responsable. Me la pusieron ahí, yo le dije, sáquenmela porque suponen que si yo la firmé ustedes no pueden cobrarme dos veces por la misma falta. No me pueden amonestar y utilizarla para formar un expediente para desvincularme. Ellas la miraron, me sacan una renuncia de un agente que cuando yo salí de licencia posparto, alguien quien me cubrió no remitió. Ah, esto también digo yo, pero es que esto no es mío, miren mi licencia aquí, yo estaba de licencia posparto, busquen al responsable, dígame el nombre, se lo doy, yo pienso que van a hacer una investigación, a ver, hay esto último de Pedro Rubio Félix que duró tanto tiempo cobrando en su casa la gente en cuestión. Yo le digo, pero yo soy que alerto, yo soy que doy la información. Si yo no lo descubro, él le dura a ustedes años cobrándole a la Procuraduría porque ustedes no tienen cómo darse cuenta. Ella me mira, mira a la encargada de Relaciones Laborales y dice, ¿tú tienes vacaciones pendientes? Yo le digo, sí, la 2023. Vamos a darle 15 días. Yo en mi ingenuidad, creyendo en esas personas, entiendo que en esos 15 días ellos van a agotar un proceso de investigación para ver de quién fue la falta. Si yo tenía una responsabilidad, un grado de responsabilidad por la inocervancia, yo lo asumía, pero no iba a ser la desvinculación, pudiera ser una suspensión, otras que están específicas en la 41.08 que no era necesariamente la última, la desvinculación por conveniencia institucional. Me voy a mi casa, mucha gente me dijo, te van a cancelar, tú no debiste coger esa vacación. Y yo digo, yo no, yo espero que yo investigue, yo la voy a coger. Eso fue en febrero. Pues ahora el 12 de marzo me llaman, que la acción continúe en pie, que las autoridades entendieron que sí, pero no investigaron, no hicieron nada. No. La licenciada Ángela Mariel Santos tomó ese reporte mío como algo personal, como que es su empresa, y yo hice un mal procedimiento y eso le iba a hacer daño a ella. En vez de agotar el procedimiento de ir a la unidad de investigación y solicitar que me investigaran, investigaran a la gente, investigaran a quien me cubrió, investigaran a la persona que le dijo a la gente que no iba a ir a ese centro y que lo iban a llamar, decidieron salir de mí, de Jennifer Cordero, Jennifer Cordero que entró como bachiller con una maleta cargada de sueños como muchos agentes penitenciarios. Logré alcanzar la profesión de licenciada en periodismo en el 2003 en la OIM, le serví como periodista en el año 2014 en el departamento de prensa, siendo el enlace entre la Procuraduría en ese tiempo y el modelo penitenciario que la encargada era Tessy Sánchez con Domínguez Brito. Ah, no, a ella no le importó porque no sabe, no me conoce, no sabe quién es Jennifer Cordero, pero tampoco se detuvo a decir, vamos a investigar a ver quién es ella porque no puedo tomar esa acción, no, fue mediático, cancelada. 18 años tirado por la borda como que nada era nada. Y yo te voy a decir algo, señores, ¿cómo es que una persona reporta una irregularidad y la votan? O sea, si tú no hubieras reportado eso, tú tuvieras ya trabajado. Oigan bien, ellas la sacaron de la cárcel de Navidad. Por denunciar una irregularidad. Por denunciar que había un tigre cobrando que no estaba yendo a trabajar. Yo te voy a decir una cosa, pero sea el caso o no, yo no puedo afirmarlo, pero eso da mucho que pensar y que es suspicacia porque cuidado se que se tire un protegido y no hay que descuido o nada. Alguien me dijo eso, alguien me dijo cuidado. ¿Y quién es el muchacho? No, yo siempre pienso... Me dijeron cuidado que esto afectaba a los índices con la acción que ella tomó. Es que eso te extraño. Con la acción que tomaron contra ti. Porque a ti lo que viene es que darte la gracia. Ay, ven, gracias, vamos a tratar de regular, buscar estrategias para que eso no siga pasando. Porque que sepa la tele... No, y audita, la nómina, que la auditen. Ella nunca ha ido, ni siquiera nada haya hombres. Aquel personal la conozca. Entonces, ¿cómo usted? Usted, Ángela, que está ahí, que solicitó mi desvinculación. Yo le doy gracias, de verdad que sí, porque si usted no me desvincula, yo no tuviera quien somos pueblo. De verdad que gracias. Mira, y también te quería preguntar tu experiencia allá desde que tú entraste hasta ahora. ¿Cómo tú has visto que se ha ido desarrollando con la implementación del nuevo modelo? Y lo que según me dicen, como que en los últimos años se ha ido deteriorando. ¿Cómo tú valoras eso específicamente en la cárcel en la que tú has estado? Si tú pudieras decirle a la gente quizá tus recorridos en el sistema penitenciario, lo que tú has visto, los avances y también, como te dije anteriormente, los retrocesos. Mira, vamos a hacer un recuento un poquito rápido. Voy a tratar de decirlo suave. Yo ingreso, me gradué en el 2006, el 18 de julio de 2006 de la novena promoción. Ingreso a Najalle Hombres, que es la casita de muñeca, el bus que es insignia, por decirlo así. Todo el internacional que viene aquí va a Najalle Hombres porque ahí se aplican todos los programas de tratamiento. Ahí tiene que iniciar todo el BTP para aprender de verdad del sistema penitenciario el nuevo modelo. Ahí inicio, después de varios años, por mi destreza, subo a la función de digitadora de la que crea la ficha de los internos. un privado de libertad llega a un nuevo ingreso y yo le daba ingreso en el sistema Cosmo de prisiones, algo que no lo maneja todo el mundo. Yo cogí una capacitación para eso y duré ahí un tiempo. Después de ahí cuando me he graduado, como les dije a ustedes, me reconocen y me dicen vamos a formar el departamento de prensa porque aquí tenemos que tener un departamento con todo lo que está pasando. Es importante. En ese momento estábamos nosotros reconocidos internacionalmente, personas viniendo aquí a conocer del modelo, una cosa increíble y vanos bien. Bueno, ustedes me dicen de lo que ha pasado hasta el 2000, antes del 21, antes de la entrada en vigencia de la ley 113, 21, que es la que deroga la 224, con la que inició el nuevo modelo penitenciario, todo iba bien. El conocimiento, los estándares, porque el nuevo modelo penitenciario sin la 113 tenía tres pilares fundamentales, que eran los reclusos, el personal y las infraestructuras. Cuando le decimos los reclusos, los reclusos son de vital importancia uno de los ejes transversales porque había que trabajar con ellos una vez lleguen a un recinto penitenciario incorporándolos a la educación, a los oficios u artes de una forma obligatoria para de esa forma mantenerlo en cero ocio y así evitar que el muchacho que llegó por X cosas se convierta en un delincuente más masivo con una potencialización más grande. Eso ha pasado en esos tiempos. Cuando le digo al personal, el personal porque es quien le va a brindar seguridad a esos reclusos penitenciarios y quien va a aplicar una batería de programas a favor de esa persona que infringió la ley para que cuando obtenga su libertad y agote su proceso carcelario pueda venir no como lo que salió o peor de lo que salió, sino como alguien que pueda ser más productivo a la sociedad que le falló. Esos eran los pilares y cuando te digo de la infraestructura era porque estaba enfocado en que cada privado de libertad debía tener un espacio vital. Eso evitaría el hacinamiento y con todo eso el hacinamiento no contribuye a poder aplicar los programas de asistencia y tratamiento a todas esas personas privadas de libertad. Esos tres pilares que yo te dije que tenía el nuevo modelo desde el 2003 básicamente al 2020 se perdieron con la entrada en vigencia de la ley 113-21. Esa fue la que unificó a los dos modelos. Exactamente. La que deroga la 224 trabajamos con ella entonces se crea la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales ponen a la cabeza al Coronel Roberto Hernández Basilio como Director General de Prisiones y del nuevo modelo penitenciario y con él llegan Coroneles y otras personas a dirigir lo que es la cabeza de la Dirección General de Prisiones ya sea en el área de seguridad en el área de investigación en gestión humana no lo tienen por seguridad y investigación si tenemos personas de la policía o del ejército. Una pregunta entonces antes de que se unificaran prisiones manejaba el viejo modelo la manejaban policía y el nuevo modelo lo manejaban gente que no era militar a lo que tú me estás diciendo o policía completamente de acuerdo entonces cuando se unificó ahora todo está bajo el control del coronel Roberto Hernández Basilio que es el director de prisiones y hay una vamos a decir o sea lo que tú me estás explicando es que quizás lo que se aplicaba antes de unificarlo no se aplica porque quien lo dirige lo dirige con esa misma mentalidad de guardia como se le dice aquí en vez de aplicar lo que plantea el nuevo modelo de la diferencia de la diferencia del trato y ese tipo de cosas así mismo eso entró en vigencia en esta gestión en el 21 entonces tú entiendes que a partir de ahí es que ha venido quizás la misma el retroceso en el nuevo modelo lo entiendo yo y yo soy una voz en off de todos los servidores penitenciarios que como yo tienen 18 19 años y están trabajando en los centros de corrección que no pueden hablar porque tienen un acuerdo de confidencialidad que le hizo firmar la procuraduría que no pueden hablar nada que pase ellos dijeron tú eres la voz de nosotros dile a ellos todo lo que está pasando con el sistema penitenciario o sea que tú estás haciendo la función de vocera de vocera me dijeron tú te vincularon tú tienes madera dale dile tú conoces de lo que nosotros carecemos dile al pueblo dile al país la realidad de lo que nosotros vivimos y de lo que viven los privados de libertad y tú como agente entonces entra en vigencia la 113 exacto que tú te das cuenta que empieza a pasar entonces en ese momento empiezan a encontrar por ejemplo armas en las cárceles podíamos encontrar un cuchillo una cosita así armas drogas muertes es más desde que empezaron a aparecer todo eso si yo fuera el presidente Rodolfo Abinader yo hubiese decidido Roberto Hernández Basilio de una de una sí porque es el responsable y él está ahí incendio incendio viene matan pero tú te acuerdas tú te acuerdas que en el programa cuando empezaron las cosas yo te dije Piro van a quitar la coronela y no debió ser fue desacertado Luis Abinader con esa decisión yo lo dije antes de lo vi venir tú te acuerdas Piro que lo dije en programa está grabado para tapar a otro para silenciar la prensa pero ella no es la persona que debe ser pero él era nueva claro que era nueva estaba haciendo una muy buena gestión ese fue el problema estaba afectando intereses de muchas personas ese era el problema ese es un tema en las prisiones cuando tú haciendo lo correcto estás haciendo lo incorrecto porque afectas el interés económico de un bandido que está utilizando la función pública para enriquecerse de que eso es una industria señores lamentablemente mira por ejemplo que no tiene que ver con este tema pero está estrechamente ligado a las prisiones miren el caso de la parra la nueva victoria y la victoria que hay que habilitar ahora va a haber que resolver algo rápido porque la victoria está destruida cuatro años auditándola para resolver un tema de un vicio de construcción pero dijeron ahora que la van a habilitar la van a habilitar el que era un cuerpo del delito hay dos cárceles que están terminadas que son cuerpos del delito pero no es eso lo que yo te voy a decir es para que tú veas como las cárceles se prestan para vagabundería ya se hizo un anuncio público que para terminar eran 1.600 millones pero un especialista dijo que no que eran 260 millones hay 1.340 millones de diferencia ¿para el bolsillo de quién? de alguien de un pendejo que quiera utilizar eso para hacer tú entiendes es que las cárceles son desde la operación más sencilla hasta lo más alto un nido de vagabundería y corrupción esa es la verdad yo me imagino que tú tienes que haber visto muchas cosas en 18 años uno ve muchas cosas muchas cosas de las que uno no puede hablar pero muchas cosas por estar en la función uno no podía hablar pero aquí estamos para hablar la olla y tú dentro de lo que viviste en la cárcel es que tú puedes recordarle o que tú recuerdas así que haya sido como algo fuerte digo de tanta cosa porque te voy a ser sincero a mí me habló una enfermera de tanta cosa fuerte a mí me habló una enfermera me voy a reservar la cárcel porque si digo de qué cárcel la van a saber y no sé si te funcione todavía que ella estaba contemplando estas renunciadas de toda la vaina que veía que no aguantaba ella tenía ella me dijo no yo estoy haciendo un intento tengo un par de años aquí estoy viendo a ver si esto cambia pero yo no aguanto no podía ni dormir de todo lo que veía eso ha pasado en esos últimos años como hacíamos referencia si ustedes como periodistas solicitan a la procuraduría un listado de las personas que han renunciado por voluntad propia y los que ellos han desvinculado de una forma extraña haciéndole en ocasiones un expediente de poca probabilidad de que ellos tengan culpabilidad y la persona por pudor diga está bien le firman y se van van a encontrar mucho en este tiempo porque pareciera que el objetivo de las personas que nos dirigen es destruir lo bonito la ideología bonita que había de los azulitos como ustedes dicen destruirlo completamente porque son personas que se han capacitado que tienen maestría diplomado en administración penitenciaria y conocen de esto ahí está por mencionarte un marino Antonio Popotel que fue jefe de seguridad que de Dajabón que lo hicieron irse de una forma indecorosa José Altagracia Bautista Ogando que fue el primer BTP de una formación fallida que era con policía y él fue el único que se quedó los policías siguieron se fueron para la policía la promoción de él y él se quedó esperando que en el 2000 eso volviera y en el 2003 es el primer BTP de esa promoción fallida y donde está hoy no está aquí tenemos también a Mateo Espinal que es de la provincia de Puerto Plata en Estados Unidos se fueron no de forma ilegal con su visa se fueron porque realmente lo que ellos fueron formados en esa institución que era el nuevo modelo penitenciario del 2003 al 2020 perdió el norte perdió el rumbo perdió el interés y ellos no iban a seguir siendo parte de lo que ellos no fueron formados mucha gente ha renunciado se han ido por eso yo conozco yo tengo un compañero que se han ido yo conozco que se han ido de Puerto Plata mi amiga renunció me dijo no ya este barco se hundió no hay forma se fue ganamos 50 mil pesos a lo mejor con una función que no es de bajo nivel se fue yo creo que este programa le debe servir como un llamado de atención a las autoridades a doña Miriam Germán que es realmente la verdadera jefa de las prisiones porque la procuradora y por debajo de ella está la dirección de prisiones de que si ustedes pretenden que las cárceles funcionen y que haya un trato humano que es lo que ustedes dicen yo estoy diciendo lo que ustedes dicen que haya un trato humano que las cárceles funcionen tener eso en orden ustedes deben de escuchar denuncia como esta de personas que estuvieron adentro tratando de hacerlo bien y miren la situación si están renunciando la gente que hacía su trabajo ahí adentro por el trato imagínense ustedes o sea como se va a arreglar eso o sea no hay forma entonces como van si eso es a los agentes imagínate a los presos exactamente y otro punto doña Miriam tiene mucho respeto por ser mujer porque realmente cuando la pusieron todos nos pusimos contentos en el país porque si una mujer a la procuraduría se va a cumplir pero realmente no ha cumplido el cometido con el sistema penitenciario en mi percepción Jennifer Cordero que obra puede recibir doña Miriam a favor del sistema penitenciario que haya hecho entregárselo a las personas que se lo entregó para que lo diría Miriam no visita una cárcel Miriam no ha hecho nada por los penitenciarios en cuanto a compensaciones o algo nada de eso a la gente no le gusta mucho que uno lo diga yo no soy del PLD no tengo una corriente política diferente y como tengo que acabar a Binader lo acabo porque soy periodista y soy pueblo como ustedes pero con todas sus altas y bajas ustedes hacen una encuesta con el personal y el único procurador con todas sus altas y sus bajas y sus malversaciones de fondo que tuvo Jan Alain Rodríguez el único procurador que aunque estuvo preso malversó el forondo hizo de todo todavía en cuestionamiento no me digas si se lo tengo que decir se lo tengo que decir y no soy no soy del PLD pero si ustedes hicieran una encuesta porque los muchachos lo dicen pero es que ni lo del PLD atreven a decir el tema penitenciario fue el único oye estaba muy bonito pero era dañante fue el único que al penitenciario lo trató como gente con toda su salta ahora te tenía que tratar como gente si se roba 6 mil millones claro le dignificó los salarios fue él el único después de nadie tú sabes que pasa que él estaba proyectándose políticamente claro en su cabecita lo que él creía que iba a ser presidente la comida era el que la llevaba tiene que ponerlo bien claro tenía que ponerlo bien porque la comida era la gente del que la llevaban hizo como Robin Hood entonces la gente del no no era Robin Hood ladronas robó le dio a los pobres pero del plan social se la robaba para llevar la payela cobraba plan social la llevaban para allá para la cárcel eso sí en esa gestión los alimentos eran de muy mala calidad y no se podía reportar tú llamabas y no nadie te cogía el teléfono no porque eso era él no eso era lo de él y la y la y la nueva victoria el lío que tenemos en Verde por él también y mira y tú no puedes que engancho entonces porque él tenía quizá dándole mejoría a los pato a pato la vagabundería de ahí porque ustedes estaban contentos no iban a hablar mal de la autoridad pero era que eso era un nido de rata y esa es la realidad claro no 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 como que dicen caramelos caramelos envenenados caramelos envenenados y en buen dominicano le pusieron un bobo exactamente lo durmieron lo durmieron lo durmieron no te damos realmente la gracia Jennifer por tener esa digamos esa valentía de hacer esa denuncia en nombre de de tanto agente que la están mal pasando porque uno como ciudadanos recibe muchas denuncias de los presos nosotros como plataforma pero casi nunca los agentes hablan y uno entiende por qué no hablan obviamente tú como fuiste desvinculada de esa manera como tú lo he explicado estás teniendo la iniciativa de dar la cara que yo entiendo que es necesario y necesaria y representar a mucho agente que igual que tú quizá tienen están pasando cosas y no tienen la capacidad de hablar ustedes sabían que ahora en abril la policía nacional cambió el reglamento y ahora son 30 años para entrar el sistema penitenciario en general ya porque estamos fusionados va a tener una baja de agentes increíble no, no lo sabía pues se lo estamos diciendo es una primicia muchos jóvenes están fueron a evaluarse porque van a dejar el sistema penitenciario para irse a la policía nacional bueno muchos jóvenes así que atención Miriam Germán bueno es una oportunidad tú sabes para qué para entrenar nuevo personal coger gente más o menos de carrera que se pueda mejorar el sistema porque la cosa hay que ver del lado positivo ver el vaso medio lleno como dicen bueno quizás sería una oportunidad para poder sanear ese sistema aunque es grave lo que tú estás denunciando es muy grave una gran cantidad de jóvenes a nivel nacional va a ingresar a la policía y es que ellos dicen que no es fácil tú vas a hacer un puesto de noche ¿verdad? un puesto de servicio te relevan a las 5 de la mañana para que vayas y te bañes pero a las 6 tienes que estar con un fusil para ir a la conducencia ese es tu trabajo perfecto amanecido sin dormir y en ocasiones sin desayunar una vez llegas al tribunal o al hospital terminaste rápidamente porque el servicio lo hicieron rápido con el interno el recluso pero tú no tienes vehículo para retornar al centro porque la deficiencia de los vehículos son un caos en el sistema penitenciario entonces ese preso con ese servidor público que es un agente penitenciario trasnochado mal comido a veces duran hasta las 7 de la noche en un tribunal o en un hospital público cuanta locura no le ponen ni esposa porque los otros días le escaparon muchísimas veces así si verdad no hay esposa tienen que utilizar el Tairán porque no hay esposa entonces la procuraduría tiene muchos recursos que debe de utilizar las armas en ocasiones deben de darle su mantenimiento y por otro lado también la falta de recursos y de transporte yo no sé si seguirá así ahora pero yo sé y lo vi lo viví lo puedo confirmar que a veces con el costo que tiene eso pero había una causa en el palacio de justicia y los presos no podían llegar porque no había vehículo y ellos no tenían cuarto para pagar un taxi porque hay que pagar el taxi no y le prohíben ahora está prohibido que ellos puedan pagar el taxi porque en una gestión se lo prohibieron ahora se lo prohibieron en un tiempo porque supone que la procuraduría no eso lo vi yo eso era así pero que es así en una ocasión si usted terminaba y el interna tenía dinero teníamos el permiso de llamar a una agencia de taxi que nos llevara al centro para que no se suspendiera la audiencia pero o sea por deficiencia del propio sistema se suspenden juicios se reenvían causas por deficiencia del propio sistema ustedes saben cada reenvío que le cuesta al país que no cuesta un muchacho un dinero no cuesta un dinero mantener un privado de libertad en una prisión agua carísimo le sale carísimo al pueblo y la mayoría de los preventivos están ahí por falta de esa misma diligencia porque si el sistema judicial sirviera y la misma procuraduría se pusiera la pila tú puedes estar seguro que el asesinamiento bajara pero inmensamente inmensamente pero no hay hombres tiene una capacidad para 1134 privados de libertad es la capacidad con cama tiene que rondar por los 2000 1100 2200 ya se duplicó de personas durmiendo en el piso que tú lo ves en el día en los ranas exactamente o lo ves parado como un zombie porque no tienen donde dormir el nuevo modelo no permitía ese tipo de cosas hace tiempo que tanto la victoria como un ajayo hombres debieron tener un cierre técnico que es que no acepten ningún privado de libertad o nuevo ingreso a la gente dirá y donde lo voy a llevar me lo voy a llevar para mi casa no ahí está las autoridades judiciales que deben de agotar otras medidas alternativas a la prisión preventiva para sanear este tipo de problemas de hacinamiento no pero si ellos hacen la diligencia investigativa y si hacen la diligencia de llevar a la audiencia cuando le toque audiencia y si analizan bien los casos tú puedes estar seguro que baja la tasa que baja muchísimo de esos 26 mil que hay cuando viene a ver que es de menos de 20 yo tengo que mencionar que hace un tiempo había un programa que tenían los rectores de la universidad autónoma de Santo Domingo se llamaba solidaridad y justicia y van cuando fue rector y creo que doña Emma también iban a las cárceles con un equipo de docentes de la UAI personal administrativo si yo recuerdo eso y ese programa era muy lindo porque ellos podían detectar personas que estaban guardando prisión a lo mejor por 2 mil pesos de una fianza una garantía económica y ellos resolvieron muchos temas de eso pero oye aquí en la UA tuvo que venir a aparecer solidaridad y justicia pero está bien pero eso es yo me acuerdo como la procuraduría no hace su trabajo el poder judicial no hace su trabajo tenemos que venir alguien de afuera a ayudarlo pero es que eso pase en todo pero mira lo que tenemos ahora con el tránsito no en todo es un desastre nuestro país en vez de avanzar va en retroceso estamos jodones y en tema penitenciario la victoria fue el boom ahora todo está en el sistema penitenciario pero hace tiempo que el sistema penitenciario colapsó hace tiempo bueno te agradecemos Jennifer y le damos la gracia también a los seguidores de este canal de YouTube Somos Pueblo TV invitando a que se suscriban quienes les gusta este contenido y aún no lo han hecho también agradecer a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal Somos Pueblo TV y nos ayudan a realizar este trabajo un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!